¿Es que está el delay abierto? Sí. ¿Estás caso? Va desde el principio aparte. Esta vez. No, no hay problema, no puedo. Todo bien. Así no nos entra. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Estoy esperando, en el aeropuerto en un no lugar Estoy esperando, en el aeropuerto en un no lugar Todo lo que llega entra por tu ventana, creo que viene de tu cuerpo Todo lo que llega desde otro lugar, yo creo que viene de tu cuerpo Te estoy esperando, en el aeropuerto en un no lugar Te estoy esperando, en el aeropuerto en un no lugar Te estoy esperando, en el aeropuerto en un no lugar Todo lo que llega entra por tu ventana, creo que viene de tu cuerpo Todo lo que llega desde otro lugar, yo creo que viene de tu cuerpo 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 Sonido de tu cuerpo Más 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 Más